Hoy hablamos de la salida del mercado de Viva Air, de la negación del gobierno para dar salvaguardas al sector textil pese al pedido de urgencia de las MIPES y los planes de Tesla en el mercado mexicano. AMLO, que cuando quiere es amigo del capitalismo. Pero antes, recordate que puedes ayudar a ser sostenible este proyecto con tus donaciones a través del YAPI PLIN para permitir brindarte cada día a ti y a otros peruanos la información de calidad que necesitan para tomar decisiones empresariales y hacer nuevos negocios. También nos ayudas mucho con tus likes y comentando y compartiendo este contenido para poder llegar a más personas cada día. De sol a sol y de like a like vamos creciendo. Ahora sí, alista ese café en que vamos a empezar. La información es clave en momentos de incertidumbre. Soy José Carlos Lumbreras, gerente de investigación y proyectos de la editora Peruto Publications y te traigo el podcast comido y resumido con un resumen diario de noticias sobre empresas y mercados. Todo eso que a los noticieros políticos o amarillistas no les interesa mostrarte pero que a ti te pueden servir para hacer planes, tomar decisiones, mejorar tu empresa o pensar en nuevos negocios. Bienvenido a un nuevo día a tu podcast comido y resumido. Empecemos con algunas noticias cortas de coyuntura. La ONU pidió un informe al gobierno peruano por las muertes en las protestas y le ha dado un plazo de dos meses para hacer esto. ¿Van a decir ahora que la ONU es caviar desde Willax? A la par, el gobierno de Estados Unidos ha pedido a Dina Boluarte y el Congreso que acuerden pronto el adelanto de elecciones. A ver si el pollo caviar o pidiera salida del embajador Bingo ante estos anuncios. De momento no ha pasado. Y ya que hablamos del gobierno gringo. Autoridades de ese país señalan que ahora con la decisión de extradición de Toledo aumenta el peligro de fuga de expresidente que debe venir a enfrentar los juicios por corrupción que tiene pendientes en el Perú. Esto fue dicho luego de que Toledo presentara una apelación ante el Tribunal de Estados Unidos alegando que no fugará y que su vida peligra por la coyuntura actual del Perú. O sea, puro floro. Se calcula que la extradición podía darse recién algunas semanas y Toledo, recordemos que enfrenta un pedido de 20 años y medio de cárcel. Y más titulares para empezar el día. En el Congreso se ha presentado el informe final de la denuncia constitucional contra la ex-premier Betsy Chávez y dos ex-ministros de Pedro Castillo por el autogolpe de diciembre. Así de rápido deberían funcionar en todos los asuntos. También las cosas de esa manera serían mejores. Saludos a Luciana León, que hace años está tranquila en su casa sin que pase nada de nada. Por cierto, ya que estamos hablando del Congreso, un grupo de congresistas han presentado una moción de interpelación contra el premier Otarola por la represión en las protestas. ¿Irá Otarola al Congreso o hará como Dina Boluarte con la Fiscalía? Eso lo veremos en un próximo programa. A la misma hora llega el mismo canal. Y en otros asuntos interesantes, atraparon en España a la estafadora Pamela Cabanillas. Ella que estafó a miles con entradas falsas a conciertos el año pasado y lo comentaba muy feliz y bien panche en sus redes sociales. Bueno, la doña clonó entradas en teletiquets de conciertos de Day Yankee, Coldplay, Bad Bunny y también de partidos de fútbol por más de 85 mil soles. Y gracias a una labor del Interpol, ahora finalmente va a enfrentar a la justicia. La justicia tarda, pero llega, lamentablemente en algunos casos tarda demasiado. Vamos ahora con noticias de empresas y mercados. Empecemos con el tema más ruidoso en materia empresarial en estos días y es la salida del mercado de Viva Air a pocos días y horas incluso de su cambio de gerente general, que ahora ya entendemos mejor a qué entró, a cerrar la empresa, parece. Desde Viva Air han señalado que avisaron en varias oportunidades a la aeronáutica civil de su país sobre la grave situación financiera que estaban atravesando y la inminente suspensión de operaciones en caso que no se atendiera su pedido de fusionarse o de integrarse con Avianca, pero no les hicieron caso porque dicen que parecía más una estrategia de presión de Viva Air para que les permitan la fusión, pero en realidad parece que era real. El tema es que, como ya sabrás, la empresa suspendió operaciones y dejó varados a varios cientos de pasajeros, a lo que Latam y Avianca, dos interesados en comprar Viva Air, han ofrecido la alternativa de transporte en rutas compartidas sin costo adicional, de acuerdo con la disponibilidad que tienen de sillas. Ojo que Indecopy está atendiendo a los afectados por este tema en su plataforma de reclama virtual y ha iniciado una fiscalización a Viva que podría dar lugar a un proceso de sancionador cuya multa puede ascender a los 2 millones de soles. Además, Indecopy ha solicitado a la Dirección General de Agronáutica Civil, a DGAC, los detalles de la póliza de responsabilidad civil de Viva para que se active y la aseguradora pueda cubrir los gastos de los afectados. La empresa Viva estaba esperando que le permitan ser comprada por Avianca, o sea, ser vendida a Avianca, por un trato que se firmó hace ya varios meses, en agosto, pero que no ha sido aprobado finalmente por las autoridades colombianas en dos ocasiones, ya que consideran que esto llevaría a un mercado monopolizado al acaparar esta fusión más del 90% de las rutas domésticas en Colombia y también a acaparar los espacios de estacionamiento de naves en los aeropuertos colombianos, lo que podría ser un freno a la competencia, por lo que los especialistas en el tema veían desde un inicio improbable que dieran luz verde a esta fusión. Ahora, terminará Viva siendo comprada por la TAM, o por Avianca, o por quien sea, es algo que en todo caso no va a pasar en el muy corto plazo, ojo. Así que por ahora, hay que esperar. En el mercado textil, el gobierno decidió no aprobar la salvaguardia definitiva a importaciones de confecciones. Señalan que el informe de Indecopy no permite acreditar los requisitos necesarios para la aplicación de una salvaguardia. Este era un pedido urgente por parte de empresarios textiles que por años enfrentan los costos subvaluados de las prendas que llegan desde Asia y que están mermando lo poco que queda activo de un mercado textil que hace algunos años era uno de los más pujantes en el país. El año pasado no fue malo para el sector, pero principalmente por el aumento de la demanda desde Estados Unidos por prendas textiles frente a algunas barreras que habían impuesto los estadounidenses al mercado asiático. Sin embargo, esta situación no se espera que sea igual de alentadora para este año. Así que, ¿qué va a pasar con el sector textil y con el mercado local? Hace años que están con el tema de las prendas subvaluadas de Asia. Hay que decir también que no solamente en el Perú, esto se da en un montón de países y es una queja de los textileros en general contra el mercado asiático. Frente a este anuncio del gobierno publicado en el diario El Peruano, el gremio de empresarios de Gamarra ha dicho que con esto se ha consumado lo que a todas luces es la estocada final contra la industria nacional por defender los intereses de quienes desean que en el Perú, como en otros países de la región, desaparezca la producción local para poder operar sin competidores. Eso lo dicen los de Gamarra. Y señalan que esto pone en peligro el empleo de un millón de peruanos del sector textil y confecciones y expone a la quiebra a 100.000 MIPES. Frente a esto han indicado que se declaran en pie de lucha para defender sus derechos legítimos a trabajar. Hay que hablar en unos datos del sector textil. El sector textil pasó de representar el 1.7% del PBI peruano a menos de 0.8% entre el 2010 y el 2019 y en pandemia incluso se agravó más la situación. En el Perú existen 73.998 RUCs relacionados al sector textil y confecciones de los cuales 60.156 corresponden a personas naturales y 13.842 a personas jurídicas. Y si quieres saber más sobre inteligencia de mercados o estás interesado a ingresar en un nuevo sector o lanzar un nuevo producto y quieres información real del mercado peruano en la actualidad escríbeme al WhatsApp del podcast o mándame un comentario con tus datos para poder ponernos en contacto y poder asesorarte a lograr tus metas en temas de negocios. Así que apunta el dato. En el mercado lácteos anunció que la empresa Leche Gloria líder del mercado local cambiará de gerente general luego de tres años siendo liderada por Valeria Flan y pasará a ser gerenciada de manera interina o sea temporalmente por Claudio Rodríguez director del holding Gloria y miembro de la familia fundadora. Veremos qué cambios traerá este nuevo mando de la empresa que en los últimos años tuvo que enfrentar varias multas por temas del etiquetado de sus productos como la leche evaporada por ejemplo y hace poco también tuvo problemas en su planta en Arequipa a causa de las protestas contra el gobierno y los actos de vandalismo de algunos ciudadanos. Una empresa bastante grande y una de las multilatinas principales que tenemos en el Perú. A nivel global se anuncia que Elon Musk presentará un plan para fabricar un vehículo eléctrico más pequeño y económico que permita a Tesla ampliar el mercado y defenderse de los nuevos competidores que van a entrar en él. Con ello esperarían vender unos 20 millones de vehículos al año 2030. Tesla de momento solo tiene cuatro modelos todos ellos de muy alto precio. Un reto importante para poder llegar a este vehículo más económico será mejorar su tecnología de baterías que es lo más caro. La empresa de Musk anunció esta semana también que construirán una fábrica en el estado mexicano de Nuevo León con una inversión de 5 mil millones de dólares que sería la primera planta que tiene Tesla fuera de Estados Unidos Alemania y China. Aquí si Amlo es amiguísimo de capitalismo parece porque Tesla también analiza construir una planta de baterías en el centro de México y eso generaría entre 5 mil a 6 mil empleos en México. Ahí no se queja. Vamos a las cotizaciones para el día de hoy. El dólar bajó ayer a 3.779 soles el euro subió a 4 soles con 28 milésimas más el Bitcoin estaba en 23 mil 523 dólares al cierre de esta edición. En el mercado bursátil cerramos al alza con el índice general en 1.99% el selectivo en 1.78% en el mercado de commodities el cobre subió a 4 con 56 milésimas de dólar por libra el oro subió a 1.836.8 dólares por onza la plata bajó a 20.96 dólares por onza y el petróleo subió a 84.43 dólares por barril que tengas un maravilloso mes de marzo vamos todos 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 vamos a ver